hola hola mi gente buenas tardes gracias por estar aquí en el canal de la teto mi gente hoy le tengo una buena noticia la teto tiene una bendición que le quiere dar a esta compañerita que tengo aquí a mi lado ella tiene un problema grave tiene un negocio y realmente no tenía para seguir siguiéndolo y entonces la teto le va a hacer que va a dar una bendición de su parte 25 cuenta los 25 dólares para que ella pueda comprar sus cositas y seguir con su negocio porque es una buena negociante es la que nos da aquí el agua la soda los frescos todos así que bueno que me puedes decir a ver qué le puedes decir a la gente del canal de la teto venga primeramente le doy gracias a dios verdad y después de hacer toda por hacerme el vídeo y a la persona verdad que me lo envió verdad yo le agradezco mucho este te todos dijo que era para mi carreta de un carretón esta es la que le vende agua jugo gaseosa pero mi problema es que ahorita lo voy a invertir porque tengo dos llantas que se me han arruinado y quiero comprar mi llanta de mi carretón porque si no no me camina tengo que buscar alguien que me ayude a llevarlo donde yo lo guardo mi carretón entonces este dinerito lo ocupo para dos llantas que yo voy a comprar para mi carretón le agradezco primeramente a dios y después a la persona que me lo dio no la persona que te lo dio soy yo es la llanta quiero comprar dos llantas para mi carretón porque no están buenas y entonces empujo mi carretón porque ahorita no lo puedo llevar como se debe porque yo sola lo caminaba pero ahora busco personas para que me ayuden a llevarlo porque se me han arruinado dos llantas y con esto voy a comprar mis llantas pues para mí te voy a decir para mí es un gusto poder estar igual para mí es un gusto poner un granito de arena para resolver tu situación y nada queremos seguir tomando esa rica agua fría eso fresco esas sodas frías que venden y nada te doy de verdad las gracias primero por ser mi amiga eres una amiga maravillosa él es un gran amigo teto yo le agradezco mucho dios a teto también porque eres un colaborador con nosotros él es muy agradable es un bailarín también a veces baila conmigo y yo me encanta gracias mi gente entonces bueno dejamos esto hasta aquí nos vemos y como siempre nos vamos chao gracias